Bienvenidos a mi canal, si me ven así, están acá, estoy en la cocina de mi abuela y quería explicarles cómo hacer un directo porque recién me llegó una pregunta de una jovenzuela que me preguntó, hey, ¿cómo haces un directo? necesito ayuda, por favor, ayúdame, please y quizás no me entendió la respuesta, así que este video es para vos si no te animas a hablarme en StarMaker, mira este video y si no, para cualquiera que tenga la duda de cómo hacer un directo porque hace poco hice un video donde les digo que los directos ayudan a crecer pero no les explico cómo hacer un directo así que voy a hacer un mini directo para explicarles y les voy a mostrar todo el proceso que lleva hacer un directo bueno, ahora vamos a aprender a hacer un directo primero, vamos acá a fiestas, tocamos en directo tocamos la camarita esta que dice live mejor dicho live, perdón bueno, acá ponemos el título del directo por ejemplo, yo voy a poner para YouTube para YouTube ponemos la etiqueta, en este caso va a ser chat tienen varias elijan la que a ustedes les parece ponemos aceptar de este lado tenemos nada efectos beauty o sea, que te acomodan la cara si la tenés un poco desordenada nosotros no vamos a poner nada en fin y acá tenemos los filtros elijan el filtro que más les guste mi celular es una porquería por eso se ve así pero si tienen un celular bueno se va a dar mejor entonces pasamos al directo les va a aparecer la pestaña de Facebook si tienen ganas lo conectan así la gente que está en Facebook va a saber que ustedes están en directo en Star Maker si no, directamente cierran la pestaña y siguen con el directo en 3 2 1 comenzar el directo bueno primero como ven bueno ahí estoy hablando pero no importa no digo nada importante como ven ahí dice ahí les estoy contando que cualquier contenido que alguien lastime a alguien puede ser penado por la ley de Star Maker así que sean positivos sean gente buena aunque en Star Maker por lo general las personas son bastante respetuosas generalmente no entra gente insultando tratando mal a otros los músicos somos buenas personas así que bueno nada pero siempre hay algún pajero por ahí los pajeros invaden el mundo no podemos deshacernos de ellos en todos lados esta pestaña es para hacer un directo con otra persona y es como una competencia de canto básicamente yo nunca la usé así que no puedo decirnos mucho de eso porque estoy hablando tan en voz neutra no lo sé me pasa cuando hago tutoriales bueno acá dice esto de gracias Jonathan por ver mi perfil estos son efectos los cuales no sé por qué en el momento que los estaba probando no funcionaban pero bueno tienen efectos de terror de risas de aplausos o sea si van a hacer comedia y nadie se ríe de sus chistes ponen unas risas de fondo como en todas las comedias americanas o las comedias que no dan gracia y tienen risas de fondo porque si no la gente no entiende que eso es un chiste no mentira es un chiste bueno en fin bueno ahí estoy peleándome con eso ahí pueden poner un efecto como hacen con con ay como se llama ay bueno ustedes me entienden pueden acomodar el volumen acuérdense yo amo acomodar la reverberación no le pongo otro efecto pero ustedes pueden poner lo que quieran ahí estoy probando si me andan los sonidos pero me siguen sin andar así que ríndete y ahí me llegó una notificación pero bueno alta paja volver a grabar todo esto así que sorry not sorry bueno pueden poner unas máscaras como ven yo me puse una de gatitos porque es la única que me gusta pero ustedes pueden ponerlas o no bueno acá tenemos lo mismo que vimos al principio lo de beauty lo de los filtros después tienes para cambiar la cámara para ponerte en espejo para cambiar el enfoque y podés poner alguien que administre tu página o sea tu página tu directo para que bloquee a personas que te insulten o para que no sé saque a personas que están lastimando a otras personas o para gente que está no sé robando o intentando robar tu cuenta o algo entonces podés poner a alguien que administre tu perfil mientras vos cantás bueno como ven yo nunca canté pero ustedes pueden cantar con la lista de canciones que tengan pero bueno mi disco duro dios voy a tirar mi celular por la ventana en fin esto es un breve review de cómo funciona Star Maker los directos en Star Maker es un video re improvisado lo acabo de hacer hace dos segundos se me ocurrió y bueno nada también va subiendo de niveles a medida de que tenés cantidad de regalos del tiempo que estás en un directo y vas ganando platita porque te pueden dar diamantes que los diamantes son plata es muy interesante eso pero bueno te tienen que dar 800.000 diamantes para tener plata de verdad así que tampoco se ilusionen terminamos el directo y nada espero que les haya servido esto fue todo por el video de hoy espero que hayan entendido cómo funciona Star Maker si tienen alguna duda no duden en consultarme acá o mismo barran a Star Maker y creo que va a ser mejor porque les voy a poder mandar capturas mostrándoles cómo son las cosas es un video corto improvisado pero quise hacerlo para que nada si tienen alguna duda directamente ven a este video y no sé este grano enorme Dios 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 perdón no tendría que decir esto pero estoy en proceso de de revolución femenina no sé si me entienden así que estoy viviendo mi adolescencia es como que yo a mi adolescencia no tenía ni un grano es como que voy creciendo con con retraso mejor así que bueno nos vemos en otro video y bye chau